¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llegó Halloween! El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y demonios están en todas partes! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo ¡Aullar, aullar, aullar! La bruja ríe ¡Nya, ca, nya, ca, nya! Monstruos gruñen ¡Grau, grau, grau! Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween Adiós Piburon, vampiro, do, do Piburon, vampiro, do, do Piburon, vampiro, do, do Piburon RAAA! Tiburon, monstruo, do, do Tiburon, monstruo, do, do Tiburon, monstruo, do, do Tiburon Tiburon, monstruo, do, do Tiburon, monstruo, do, do Tiburon, monstruo, do, do Tiburon Tiburon, calabazado Tiburon, calabazado Tiburon, calabazado Tiburon, tiburon, calabazado Tiburón calabazado Tiburón calabazado Tiburón Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón 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 fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón ¡A escapar, dudududu! Es el fin, dudududu Es el fin, es el fin Es el fin, dudududu Es el fin, dududududu Es el fin, es el fin La luna llena me hace temblar Voy a vestirme y sentirme real Con mis colmillos y negra capa Soy un vampiro, mejor escapa Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho La noche oscura el miedo alimentaré Me vestiré y a todos asustaré Tengo una escoba y vuelo veloz Soy una bruja, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho El sol se esconde y murciélagos hay Me vestiré y a todos haré gritar Uñas afiladas, máscara de terror Soy hombre lobo, huye es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Mira, monstruos hay Si solo estás, lo mejor es gritar Fantasmas en cada rincón Espectros encuentro, escúchalos Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Frío el aire, la luna llena La luz se enciende, si no te muerde Las brujas cocinan, los zombies nos miran Las campanas suenan, escúchalas Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Mira, monstruos hay Si solo estás, lo mejor es gritar La escena de hombres, lobo serás Vampiros hay, escúchalos volar Mira, monstruos hay Si solo estás, lo mejor es gritar Las brujas cocinan, los zombies te miran Las campanas suenan, escúchalas Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Cinco esqueletos, cinco esqueletos Velos caminar, velos caminar Caminar, caminar, caminar Cinco esqueletos Cuatro malas brujas, cuatro malas brujas Míralas volar, míralas volar A volar, a volar, a volar Cuatro malas brujas Son tres fantasmas, son tres fantasmas Óyelo soplar, óyelo soplar Son tres fantasmas Dos gatos negros, dos gatos negros Míralos correr, míralos correr A correr, a correr, a correr Dos gatos negros Un hombre lobo Un hombre lobo Escúchalo ahollar Escúchalo ahollar Un hombre lobo Un hombre lobo Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Feliz Halloween ¡Gracias! 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 ¡Gracias!